Imaginemos un personaje, un director que se ha pasado la vida en un teatro y que tiene por costumbre quedarse a solas en el escenario después de cada ensayo para que le invadan los recuerdos, para que memoria y deseo se confundan. ¿Te apetece que hagamos el amor? Estoy enamorada de ti, si es lo que quieres oír. Pensemos en un actor que pueda interpretarlo, un actor con cientos de rostros, cuya cabeza se llena de recuerdos y pisa un viejo teatro. Pero, alguien que sepa si hay o no presencias entre bambalinas. Sí, creo que las hay, sí. Entre bambalinas y en el público, en todas partes, sí. Nos acercamos a la sala de ensayos para charlar con este actor, con Emilio Gutiérrez Cava, sobre el texto de Igman Berman que protagoniza después del ensayo. Y como ocurre en la obra, se nos mezcló el oficio con la vida. ¿Es esta una obra para teatreros? Sí, yo creo que sí. Que realmente es una obra para gentes que saben lo que es el teatro. Lo leo en tu cara entre nosotros, no hay secretos. ¡Buah! Eso es una frase de una mala comedia. También es una obra en la que se juegan los sentimientos muy humanos, como es la pasión, el paso del tiempo. No hay un solo día que no piense en ti. Por las noches antes de que la pastillita me adormezca, pienso en ti. ¿Es una obra pesimista? No, yo creo que es una obra porque la vida es pesimista. Es decir, todos sabemos al final lo que nos va a pasar. Al final del camino sabemos cuál es, ¿no? Como decía Pío Barroja, no hay ninguna razón para el optimismo. Me miras como si fueras a decirme algo importante y yo pienso, ¿es así como él seduce a las jovencitas? Pues eso no es muy amable de tu parte. El director de la obra destaca en los papeles de prensa una frase de Berman que decía, del teatro me tendrán que sacar con los pies por delante. Ojalá que yo pudiera salir también con los pies por delante, pero después de una hermosa escena. Me acuerdo de mi hermana Irene, que no merecía ese final en cuanto actriz. Me decía haber salido un día de escena, es decir, me siento mal y haberse quedado ahí sentada en una silla. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Que hemos hecho tantos personajes que sería una cosa lamentable que estuviéramos soñando con ellos tumbados en una cama. ¿Por qué me obligas a interpretar un personaje que solo tiene un par de frases? ¿Puedes darme alguna razón? Aparte de que te divierta, humillarme delante de mis compañeros. ¿Te remueve mucho hacer este personaje? No, yo creo que en esta función lo que me va a remover es hacerlo en el Infante Isabel. Porque en el Teatro Infante Isabel ha trabajado mi familia muchos años. Tanto mi madre, como mis hermanas, como mi padre y otras gentes que yo he querido mucho y que ya no están aquí. Y trabajar en ese escenario y esas presencias que están por allí me va a emocionar mucho. ¿Eres celosa? ¿Lo normal? Ya, lo normal. ¿Y tú? Yo, yo soy muy poco normal.